¡Hola a todos! Y bienvenidos un año más a mi videoblog. Vamos a estrenarlo con un reto muy especial, porque dentro de un minuto será medianoche y por lo tanto... ¡Faltarán 24 horas para mi cumpleaños! ¡Sí! Oye, nada de sombreros hasta que sea tu cumpleaños. ¿Cuánto falta? ¿Para tu cumple? Ah, pues... a ver, aún faltan 23 horas, 59 minutos y 43 segundos. ¡Eso es una eternidad! ¡Lo es! Vale, hagamos una cosa. Sé lo que podemos hacer para que se nos pase el tiempo volando. ¿Qué te parece si hacemos un reto de 24 horas? ¿En el que hagamos algo durante 24 horas? Sí. ¿Puedo elegir qué hacer? No sé, es casi tu cumpleaños, así que claro que puedes elegir lo que quieras. ¡Guay! Pues... entonces... Hagamos el reto del silencio. El reto del silencio. Muy bien, pues prohibido hablar en 24 horas a partir de... ¡Ya! ¡Bum! ¿Bum? Sí, necesitaba una señal para indicar que empezaba el reto, pero has hablado. Tú también. Vale, es verdad. ¡Venga! ¡Hagamos otro reto! Vale, sí, hagamos otro. ¿Nada de móviles? ¡Uf! Desde ya. Vale. ¡Bum! Oye, ¿tienes hambre? ¿Pedimos una pizza? De peperón y anchoas. Lo has hecho aderece. Vaya, qué tramposa. ¡Que no! ¡De verdad que no! ¡Claro que sí! ¡Ha valido la pena! Muchísimo. Ya te digo. El reto de beber agua cada 10 minutos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Genial! ¡No, toda no! ¡No te la tienes que beber toda! Pensaba que había que beber durante 10 minutos. No, no, no. Consiste en beber cada 10 minutos. Vale. La próxima vez haremos el reto de no ir al baño antes del reto de beber agua. El reto de correr sin parar. Oye, ¿qué te parece si tachamos el reto de correr? Sí, sí. ¿Qué tal si...? ¿Sabes que hueles a fin de té? ¿Quién se supone que no puedes hablar? ¡Oh, no! Me ha caído limón en la herida que tengo en la mano. ¿En serio? No, no. Vamos, vamos a ver. No más limones. No más limones. El reto de solo cantar ópera. No me sé ninguna ópera. ¡Oh! ¡Ya no hace falta! ¡Lo hemos conseguido! ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Gen! ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues que no hemos cumplido nuestro objetivo. No hemos superado ninguno de los retos. Ya. Pero, míralo por el lado bueno. Nos hemos inventado un nuevo reto, ¿no? A ver, hemos fallado 24 retos en 24 horas. Creo que eso es algo digno de celebrarse. Sí. ¿Es para mí? Es chulísima. Es una tarta única, igual que tú. ¡Feliz cumpleaños, Ken! Gracias, Barbie. Eres la mejor. Bueno, y gracias a todos por acompañarnos hoy. Y recordad que todos podéis hacer cualquier cosa. Incluso fracasar como hemos hecho nosotros. ¡Paz! ¡Apaz! ¡Apaz! Así que empezar con la ropa. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Grupshot!